Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Y muy buenas noches, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es El Click con Kate. Yo soy Kate Díaz y como todos los lunes los acompañaré un poquito antes de la medianoche. Estamos transmitiendo para todos ustedes desde la cabina naranja de Alfonso Reyes ciento noventa en el corazón de la condesa. Qué bonito ese corazón de la condesa. Siempre me dicen ¿Quién anda con tu corazón? El corazón de la condesa. Se ve tierna o se ve lindo, me encanta. Como todos los lunes agradezco a la estética exclusive que se encarga de estos looks. Fíjense que el de hoy me gusta mucho. Lo estamos viendo en pantalla, los números para hacer las citas y para hacer las contrataciones. Pregunten por Orbit, por Pepe o por Rubén. Ellos están ubicados en la colonia Nápoles y en la colonia Narvarte. En Nápoles los encuentran en Dakota doscientos ochenta y siete y en Narvarte están en Shola mil trescientos uno. Acuérdense preguntar por Pepe que es el especialista en el cabello. También tengo que agradecer a Infusion T. Especialmente a Iván que se ha encargado de que los ganadores de los tatuajes se pongan los mejores tatuajes que tienen. Hicieron uno de puntillismo precioso. Ellos están ubicados en Medellín doscientos veinticuatro, local cuatro. Este martes vamos a estar con ellos grabando a los flamantes ganadores de los tatuajes que son Emilio, a quien le mandamos un gran beso, y también Vidal Leal. Ahí estaremos con ellos acompañándolos toda la tarde. El clic se tatúa. Así que ponerle. ¿Cómo comienza este programa? Si por favor no le doy la bienvenida a Rafa Díaz que está aquí esperando solito. Rafita, no me abandonaste. Hola. No me abandonaste. Hoy sí, con todo. ¿Cómo estás? ¿Qué onda con el team clip? Pues el team clip sigue. Ahí le mandamos un beso a Luciana. Y al de las orejas encendidas que no pudo venir la noche de hoy. Hoy somos mitad team, pero con todas las ganas. Hoy somos el duodinámico. Sí. Claro que sí. A ver, tienes que hacer un agradecimiento también. Ah, sí. Agradecimiento por mi playera, si se vea de ahí. A ver. Sí, sí se ve. Ahí está, a Plastic Pop Roma. La banana. Ellos están en Insurgente. No sé la dirección, pero ahí está el... ¿Lo pueden buscar en Facebook? El Instagram. Sí, no, ahí está el Instagram Plastic Pop Roma y también en Facebook como Plastic Pop. Están padrísimas. Tienen diseños y de hecho pueden mandar sus diseños. Ellos le hacen como su propia playera. Sí, tuve la oportunidad de ir y vi que tienen diseños como de pizza, de pepperoni, que están muy de moda. Sí. Tienen diseños de Frida Kahlo. Yo me llevé una, de hecho, para mi evento que fui en Acapulco. No, y si quieres llevar cualquier diseño, el que te nazca, pues lo llevas y ellos te hacen tu playera. Fíjate que estuve este fin de semana, te cuento y les cuento a todos ustedes. ¿Dónde estuviste? Estuve en Acapulco, en Tres Vidas. Hubo un evento de Glan Out, este, increíble, la verdad. Este, la mejor gente, la mejor música, el mejor lugar. Aparte nos tocó solecito rico. Estoy un poquito bronceada, creo, creo que sí. Sí, la verdad sí me divertí mucho con precaución. Sí. Mejor dejamos como que me divertí mucho, olvidemos la precaución. Dejámoslo de divertir nada más. Dejámoslo de que me divertí. No, la verdad sí la pasé muy bien. Y fíjate que estuve tocando un DJ también muy padre allá. ¿A ti te gusta la música electrónica, por ejemplo? Sí me gusta. No, no es mi hit, pero sí me gusta. No la conoces mucho, pero sí te gusta. No, no, no sé como de nombres, pero sí. Pues fíjate que esta noche te va a servir mucho porque hoy tenemos aquí en la cabina naranja a dos personalidades de la escena musical electrónica mexicana e internacional muy importantes. Así es. Y no solamente DJs y talentosos, sino que están, pero mira, guapísimos, guapísimos. Modelos, DJs, empresarios, lo tienen de todo. Empresarios, no, o sea, es una estucha de monerías. Ajá. Y esta noche, para comenzar, vamos a escuchar a uno de nuestros DJs que viene. A los primeros invitados. Sí, además les cuento, chicas, a ustedes que siempre están pendientes por las redes, que él fue nombrado como uno de los mexicanos más hot del verano por la revista ¿Quién? O sea, ya más o menos van entendiendo quién va a venir a la cabina. Hoy somos tres en la cabina, mira. Hoy vino la planta también. Sí, entonces vamos a escucharlo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Y cuando regresemos tenemos aquí en la cabina naranja de Radio TV, a la Salomón. El pie. Y como lo prometido es deuda, tenemos aquí en la cabina naranja el guapísimo y talentoso Alan Salomón. Bienvenido. ¡Bravo! Por favor, se ve Julio. Creo que se ve Julio en la pantalla. Creo que Julio quiere interceder. Ahí va a interceder. ¡Alan Salomón! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Alan? ¡Qué gusto, eh! ¡Qué gusto! Bien, y tú, Kate, bien. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Este, Feli, desde que lo conocí, dije, tiene que ir al click. Tenemos que hacer click con Alan Salomón. Sí, aparte, ¿sabes? Que no soy tan, tan apegado a la música electrónica, pero esa música está buena porque no es el boom, boom tan fuerte, es como más tranquila. Exacto, sí, sí, sí. ¿Cómo defines tu música? Ajá, pues mira, a mí me gusta producir tracks que sean como muy agradables de oír, como tú dices, o sea, no que siempre estén como muy punchis, punchis. Claro, que se le alienta la cabeza. O sea, que los puedas estar oyendo en un bar, en el coche, en una pool party, de antro, y como que sean agradables de escuchar y como que agarro como que esa línea y por ahí van mis producciones. ¿Y tus influencias musicales? Pues mi primer DJ que seguí desde muy chico, debería, o sea, tendría que ser Paul Oakenfold, me encantaba lo que hacía. Ahorita sigo mucho lo que hace Calvin Harris, Aleso, Jacob Plant, que es un artista de UK con el cual toqué en un festival, nos hicimos buenos amigos y hemos estado compartiendo tracks, formación, beats y así, y digamos que son mis influencias. Fíjate que yo quedé muy sorprendida cuando vi tu trayectoria como DJ, donde has tocado, por ejemplo, por ejemplo, en Coachella. Cuéntame un poquito de la experiencia en Coachella. Yo me muero por ir a Coachella. No fue en el festival como tal, pero fue una de esas fiestas. Porque luego, sí, luego, o sea, lo paga de Coachella son unas fiestas. Hacen varias fiestas en el festival. Tuvo la oportunidad de tocar una que se llama The Madison, estuvo padrísimo, estuvo divertidísimo. Me imagino. Muy contento, la gente estaba encantada, la gente muy, muy contenta, había mucha gente como de New University. ¿Como cuánta gente había? Híjole, yo creo que había una... Diles. No, era chica, era exclusiva. Ah, sí, era una cosa vieja, sí. Yo creo que eran unas como 800, y no se iba la gente, no se iba, se hizo de día, y no se iba, y no se iba, y no se iba, y no se iba, y bueno, yo feliz. Los aferrafters, que le llaman, sí, 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 sí. No, pero eso depende mucho del DJ, si el DJ es bueno, pues hasta yo ahí me quedo aferrada a la fiesta. Claro, claro, hay que, como DJ, hay que saber cómo leer a la gente. ¿Y cómo logras eso? ¿Cómo logras esa conexión con el público? Porque es difícil también como estar arriba y de repente están en su plan, y te pelan, pero cuando están como, eh, contigo, ¿cómo logras eso? ¿Esa energía, cómo la manejas? Pues, pues, híjole, no sé si con el tiempo, como te puedes dar como la cuenta si la gente como que está bailando, si la gente como que está como que en el mood. ¿Sí te fijas mucho en eso? Sí, claro que sí, claro que sí. Yo generalmente tengo un set como planeado, o sea, generalmente donde voy a tocar ya trato de ir antes a un lugar para ver más o menos el tipo de gente y qué música se toca, llego con una idea, una idea de qué es lo que voy a hacer. Ya estando ahí, si mi idea va bien y está funcionando, pues no le muevo. ¿La sigues manejando? Claro que sí, pero luego a veces, pues, tú te llevas un lugar y te llevas una sorpresa. Ah, sí. Y entonces acabo de tener una tocada, me pasaron muy, me pasaron muy, o sea, vamos a hablar un poquito de términos un poco más musicales, ¿ok? Yo no entiendo, pero... Si tenemos cara de perdida, tú sigue. No, 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 nada de eso. Ok, entonces yo toqué el miércoles pasado en Parker, que estoy tocando ahí, va, en Parker de Son Esmeralda, está increíble. Vamos a Parker, ¿dónde está? En Son Esmeralda. Ok. Está padricísimo, me llevo una enorme sorpresa, pero está un poquito escéptico, yo no conozco esa parte de México, y está fascinado, realmente fascinado. Qué padre. Entonces, pues, el DJ de allá me dice Alan Bass, y yo veo que lo tenía bastante rápido, lo tenía más o menos a 125, 126 bits por minuto, que es un bit un poco rápido. Ok. Entonces dije, pues, no era tan tarde en la noche, dije, pues, me voy a seguir con este beat, con un poquito de Tech House, Future House, vi que la gente estaba buscando, estaba movido, pero dije, pues, voy a meter un poquito de Hip Hop, a ver si te gusta. Ah, mira. Metí Hip Hop y no, bueno, se cayó a la locura, se cayó a la locura, se cayó a la locura, la gente estaba feliz, baile que baile, baile que baile, después de tocar un ratito Hip Hop, me regresé un poquito a House, al Progressive, y bueno, estuvo divertido. O sea, lo volviste locos a todo. Estábamos muy contentos, yo también, yo de primero. Como jugar con esa vibra de las personas, porque los tienes de repente así, de repente así, de repente. Después dicen, ¿por qué uno enloquece en las fiestas electrónicas? Sí, sí, sí. También usted en el Surrender en Las Vegas, Surrender. Sí, estuvo muy padre. Surrender. Sí, 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 estuvo súper padre, fue algo no planeado, y cuando me dijeron Alan, sabían que estaba ahí, me dijeron, entonces, ¿qué, Alan, te rifas a tocar? Y yo, siempre donde voy, te consta Kate. Lo certifico. Me llevo mis USBs, o sea, siempre donde voy tengo mis USBs. Preparado. No, nunca sabe. Entonces, íbamos a hacer unas fiestas, me dijeron, Alan, ¿qué te subes a tocar un rato? Y como fue así, dije, órale, me dijeron en la tarde, yo estaba nerviosísimo, pero muy emocionado. Sí, bueno, son ligas un poquito más altas. Entonces, toqué, me piché dos, tres canciones, estuvo divertidísimo, teníamos unos amigos por allá. Muy, muy divertido, muy, muy divertido. Sí, fíjate que a mí me sorprendió mucho, porque yo los conocí, digamos, en la tarde, en la fiesta de Glan Out, y ya cuando llega la fiesta de la noche, lo veo tocando, y yo, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace arriba? Yo no sabía, como siempre perdida, yo no sabía, yo qué está haciendo Alan por allá, y me emocioné mucho, porque me gustó mucho tu música, la verdad, me gusta mucho. Pero a ver, ¿cuándo decides ser DJ, o cómo llega esto de ser DJ a ti? O sea, como, Alan dice, no, pues me gusta, o siempre te gustó la música. No, o sea, a mí siempre me gustaba la música y las fiestas. Y las fiestas. ¿Cómo yo? Producía eventos y así, y eso me llevó a, me voy a San Diego a vivir, mi familia vive allá, y dije, pues me voy a meter unas clases de producción musical de puro hobby, y me compré una Mac, que antes no tenía. Por ahí vi que la, esta Mac es famosa, ¿eh? Sí. Porque en GQ dicen, no sabía que comprando una Mac iba a lograr. Exacto, entonces llegué a unos programas precargados y me puse como a jugar con estos, con estos loops y, y tocando ciertos instrumentos, ciertas notas, los que saben de música saben que muchas veces con una computadora y un software se pueden llegar a, a tocar cualquier tipo de instrumento. Entonces vi y la compartía con familia economía y me dicen, no, suena bien, o sea, está padre. Produzco un track, Toxic Love, y al mismo tiempo estoy con mis, con mis clases de Music Technology en, en San Diego, bueno, en Oceanside, California. Y entonces ahí fue cuando dije, pues, creo que, creo que soy bueno, me gusta. Y mis maestros y como compañeros me dicen, nada. O sea, tienes que hacer esto. Sí, tienes buen oído, tienes, o sea, sí, 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 por ahí y aquí estamos. ¿Qué disfrutas más hacer? ¿Componer como tal o, o ya la tocar en vivo con la gente? O sea, ¿qué te gusta más? Buena pregunta. Si tuviera que decidir una, yo creo que sería tocar en vivo por, por esta misma conexión. Por la energía. Con la gente. Con la gente con el público. Pero también luego es muy, muy interesante componer, porque estás tú solo con tu compu, con un teclado, con unos audífonos o monitores, dependiendo del gusto de cada productor. Y es otro tipo de sentimiento, pero es muy, muy padre. Es más minucioso, porque todos queremos escuchar música, no queremos escuchar ruido. Y una mala producción, uno como, bueno, uno como músico profesional, o ni siquiera, uno, gente común y común diferente, se puede dar cuenta y dice, oye, esto es ruido. Esto es ruido, sí, sí, me ha pasado. Hay muchos DJs, no voy a decir nombre porque tampoco se da un nombre, pero que es más ruido que música, como lo dice. Sí, sí, sí. Como más, ok, el básico, como que te revienta el coco. Exacto, sí, mucha gente cree que el trabajo del DJ es básico y le pones play. No, no se puede tan fácil. No, no, hay muchos elementos, elementos literal, de composición musical, de notas, de graves, de agudos, de medios, que mucha gente no la sabe, nada más está ahí bailando. Sí, nada más está brincando como yo. Pero detrás de eso hay un proceso y hay una persona certificada y, exactamente, profesional detrás de la consola. Y una pregunta muy así, muy mi estilo. ¿Cómo le haces así para manejar? Porque yo me imagino que estás tocando y que pues abajo todos los nombres están, no solamente bailando, sino que están así, con el DJ. O sea, ¿sí te ha pasado que...? ¿Se avientan? Sí, sí. ¿También? No, 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 no. Es como un rockstar. Es como un rockstar cuando estás ahí tocando. Como un rockstar de la música electrónica. Pues nada, me clavo en mi chamba porque uno como DJ tiene la responsabilidad de toda la gente que está ahí bailando. Claro, divertirla. Este es mi trabajo y unos, o sea, también mucha gente luego se va a llegar que si los drinks y que están ahí platicando. Sí, te distraen. Exactamente. Luego la gente luego no se da cuenta porque luego se acercan a ti y tú estás, no sé, mezclando una rola italiana y te dicen. Oye, ¿sabes qué? Te dicen, oye, pero, me ha pasado hasta con amigos, me ha pasado con amigos de que luego les tengo que decir, oye, perdón, me agarró, o sea, no, no. Te ponte esta, ponte esta. Bueno, eso no hay manera. No, no hay manera. No, no hay manera. Oye, a veces me gusta. Oye, pero luego cuando dicen, oye, luego me pasó una experiencia horrible, 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 cuando empecé a tocar y un chavo se me acerca y me quito el audio y se me dice, ¿qué quieres? Me dice, oye, ¿puedo cargar de mi celular? No, no es cierto. Te lo juro, te lo juro, así tal cual. Me dice, ¿puedo cargar mi celular? No. No, lo sacamos. Sí, no. Saquen esta. Puente la del taxi, ¿no? Ahí te dicen. Ok, puente la del taxi, está bien, pero ¿puedo cargar tu celular? Sí, ya está. No, no puedo. Sí, ya está, cargaste el celular, no tiene nada que ver, o sea, interrumpir todo el trabajo. ¿Y tu playlist? ¿Qué no puede faltar? Ahora sí digan, esta, esta, esta y esta de DJ, sí. Ah, tu música. Mi música. Que tú escuchas. Me gusta mucho Virus de Martin Garrix, me gusta mucho Secrets de Tiesto, Take You Higher de, no tengo, no me acuerdo, pero si llamo Take You Higher, la canción, me gusta Under Control de Aleso. Ah, es bueno. Sí, cuando hip hop, me gusta meter un poco más oldies, me gusta Country Grammar, me gusta Miss Jackson, o sea, a mí me gustan como canciones que la gente conozca, porque la gente le gusta, cuando va a bailar, le gusta escuchar canciones que o yo, que como que lo llevas, exactamente, o que lo llevan a lugares para esas, ¿te acuerdas? Y tú, por ejemplo, Alan, por ejemplo, cuando quieres escuchar música en tu casa o algo así, ¿qué escuchas? Ya fuera de la electrónica. Ya fuera de eso, la del taxi. No, no, para nada, a mí me gusta mucho el rock. ¿El rock? Me gusta mucho el rock, me gusta mucho el indie, hay dos bandas las cuales me encantan, que amo, que son Interpol y Radiohead. Ay, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, Dios, igual, o sea, cuando a veces me quiero como que salir un poquito de la actividad electrónica. ¿Electrónica vas por eso? Pink Floyd, sobre todo. Claro. ¡Wow! Ah, pensé que igual eras como de electrónica siempre, pero está padre como que tengas esa parte. ¿Y en español, por ejemplo? ¿Algo de español? Sinceramente no escucho mucho. No. ¿Tu lengua materna es el español o es el inglés? Porque siempre veo muy que hablas, de repente te confundes. Sí, me confundo. Piensas un poquito en inglés. Exactamente, sí. Sí, digamos que hablo español, también hablo inglés y para escribir y como para comunicarme como de manera más profesional siempre. ¿En inglés? Eso sí, sí. ¿Y piensas en inglés un poco? Sí, sueño en inglés, cuento en inglés. Ok. ¿Sí? Sí, pues sí, como si. Dependiendo, dependiendo. Luego, cuando salgo mucho del viaje, yo estoy soñando en inglés. ¿En inglés o México? En español. En español. Ok, y antes de ser DJ, antes de llegar a la música electrónica a tu vida, ¿a qué te dedicabas? Yo fui modelo profesional mucho tiempo. Y no se nota casi, ¿no? Sí, 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 fui modelo. Trabajé para muchas marcas, muy padres, muchos desfiles, campañas, increíble. Muy padre, la vida de modelo es... Sí. ¿Y aún es muy modelaje o...? Sí, pero ya en un tema un poquito más, un poquito más selecto. Ok. O sea, porque luego como modelo, luego pasas mucho tiempo que sin casting y así. Ah, sí. El callback, venir. Yo no puedo esto. Ahorita es más como... Como que te hablan. Más como celebridad, más, o sea, sí, pero sí, de hecho acabo de hacer un par de campañas. Entonces ya no es como modelo, sino más con celebridad. Exacto. Y hablando de eso, quiero... Les quiero platicar que recientemente soy la imagen de una... Sí. Yo te iba a contar, yo te lo voy a preguntar, pero ya que lo dijiste, sí, eres la imagen de Chilis. De Chili Beans. Chili Beans. Chili Beans. Chili Beans. Chili Beans. Es una marca de lentes oscuros y relojes muy, muy fuerte en Brasil. ¿No trajiste nada para ponértelo aquí? No, pues estamos aquí en un lugar cerrado. Ah, no. Han venido invitados con lentes. Con lentes, sí. Se han venido, se han venido. No. No, no. No, no, afuera en la calle, sí, aquí no. Entonces, ¿cómo lo buscamos en las redes? Chili Beans, así, Chili Beans Official. Ok. Chili Beans Official. Se me acercaron estas personas, los conocí en la cena, me dije, Alan, queremos hablar contigo, ya, qué buena onda. Qué padre. Y yo no sabía ni qué, me dije, bueno, queremos que das la imagen para Chili Beans y es una marca increíble, trae una onda padrísima. Así que chequen la época. Los brasileiros, les mando un abrazo. ¿Y cuándo arranca la campaña? Pues ahorita ya está corriendo, o sea, ahorita llegamos a este acuerdo como hace dos, tres semanas, lo anunciaron a través de sus redes sociales y pues estamos ahí colaborando con cosas muy padres. Quiero ver esas fotos. Chili Beans. Ya quiero ver esas fotos. Y hablando de tu foto, también eres como empresario. Sí. Platicabas que tienes como una marca de ponchos, playeras. Sí, güey, estoy en proceso de lanzar mi línea de ropa. A mí siempre con todo lo de la modelada, es decir, como que me gusta, me gusta, me gusta. Estás como mezclado en todo, sí. Me gusta, entonces, y según yo, bueno, no sé, tengo como buen gusto. Entonces, luego, o sea, esto fue en el verano pasado, que dije, a ver, Alan, tienes el conocimiento acá, tienes esto, conoces gente, ¿cómo lo haces? Me saqué mis líneas de playas yo, para que yo hice, y realmente era de que, iba a los lugares y me decían, yo quiero esa playera, o sea, yo quiero esa playera, yo quiero esa La que tenías en Acapulco, me encantó. Ella fue la que me platicó. Sí. Me encantó, yo fui una de las que le dije, y tu playera. Sí, 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 sí. Además, ahorita está como muy a la vanguardia de las playeras como con cosas que la gente igual no la usa normalmente, ¿no? Frases. Por ejemplo, la tuya, Letana. Alternativas. Frases, muy padre. Está padre, ¿no? Sí. Sí. Me gusta como todo lo que es. Como un paliacate. Exactamente. Ajá. Sí, entonces, pues estoy ahorita con mi línea de ropa, clavadísimo en mi música. Voy a sacar ahorita un sencillo en las próximas semanas, les voy a mantener informados. Por favor. Muy agradable. También les puedo platicar de mis dos residencias que son en el Parker. Ajá. Ok. En zona de Esmeralda, los invito, ahí está, increíble lugar. Y aquí en la Roma, en el Balmori. En el Balmori. Ahí vamos a ir, ¿eh? Ya. Sí, sí, sí. Hemos hecho la semana que viene. ¿Qué día estás en el? Ahorita las fechas no las tengo bien cerradas, pero pueden checar mis redes sociales, ahí viene todo. Ahí viene todo. ¿Tus redes sociales? A ver, espérate. En Twitter y en Instagram estoy como Alan J. Salomon, así, Alan J. Salomon. Y en Facebook estoy como DJ Alan Salomon. Aquí lo estamos viendo en pantalla, sí, Alan Salomon. Ahí está. Perfecto. Alan J. Salomon. Ahí para seguirte y para seguir, pues, todo lo que. Claro que sí, Gates. Todo lo que estás haciendo, todo lo que no estás haciendo. A ver, Alan, y entonces, todo esto que estás haciendo, ¿en qué momento tienes ratos libres? ¿Y qué haces en esos ratos libres? Ando en patinete y juego fútbol. ¡Qué padre! Sí, el fútbol me encanta. La gente que me conoce personalmente sabe cuánto me gusta el fútbol. ¿Te encanta? Sí, sí, sí. ¿Y no pensaste eso en algún momento de tu vida, dedicarte al fútbol? De hecho, sí. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Tuve la oportunidad de jugar segunda división en Cruz Azul Hidalgo. Ok. Experiencia increíble. Me encanta el fútbol. O sea, amo el fútbol. Y, pues, una cosa me llevó a la otra y ya no seguí con esa carrera, pero cada vez que puedo juego fútbol y cuando a veces me gusta relajar, me agarro mi balón, me pongo a dominar, me voy a un parque a jugar fútbol. Me encanta el fútbol. Y no tienes algún equipo así de aquí, de esos de entre amigos, azcaritas. Sí, el domingo, sí, ya tengo, sí, sí tengo y pues le voy a Pumas. ¿Y en la patineta qué tal te va? ¿De verdad? También Pumas. Yo creo que sí, la hacemos. ¿Y en la patineta qué tal te va? Bien, súper bien. Súper, súper bien. Sí. Tuve un accidente como hace dos, tres años que me alejó un poquito de las calles con mi muñeca, pero aquí estamos de regreso. Mira, aquí en la cabina me están diciendo que ya corté, pero yo tengo que preguntarte sobre la revista GQ antes de irme al corte. Sí. Por favor, ¿cómo llegaste a la revista GQ? Pues me contactaron ellos. La foto es tan increíble, tienen que comprar esa revista. Está padre, ¿no? Está muy padre. Sí, pues, se acercaron a mí ellos, ellos, ellos se acercaron. ¿Por las redes? A través de mi grupo de PRs, yeah. Ok. ¿Y cómo fue? Cuéntame. Pues muy padre, le gustó mi jornal. Está muy interesante, así que cuéntale bien, ¿eh? Sí, ya estoy feliz. ¿Y ya te ha pasado que vean la revista y te digan, ay, tú eres el de la revista GQ? Sí, ayer me pasó, ayer me pasó en un ballet parking, de repente estaba, mi jovia, todo es Alan, yo sí, estaba muy chuto y... Padre, es muy padre. Pues qué gusto, qué gusto tenerte aquí en la cabina. Gracias, un gusto. Vamos a ir a un corte musical y regresando, seguimos con la música electrónica de México e Internacional con el DJ Marek Will Fiction. Ya regresamos, hacemos clic. Muah. Gracias, Alan. Y regresamos al clic con que estamos escuchando al precioso, guapísimo y talentoso Marek Will Fiction en su... ¿Dónde estaba ese concierto? En Mérida, Yucatán. En Mérida, Yucatán. Un beso para toda la gente de América, Yucatán. Y como lo prometido es deuda, vamos a tener aquí en la cabina naranja a directamente de Eslovania para el mundo. Eslovaquia. Ah, mira. Eslovaquia. Eslovaquia por ahí. Cerca, cerca de Eslovaquia. Empieza por ahí. Empieza por ahí. Directamente de Eslovaquia para el mundo y especialmente para México, que todo en México lo amamos. Bienvenido a la cabina naranja, Marek Will Fiction. Bravo. Hola. ¡Uh! Tíralo nada más. Marek, ¿cómo estás? Marek. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy contenta, muy contenta de tenerte aquí. Fue a viajar medio año, a descansar poquito, entonces llegué con pilas. Con pilas. Renovado. Renovado. Totalmente renovado. Cuéntame un poquito cómo comienza Marek en la escena musical. Bueno. Electrónica. Mis principios como DJ fueron en París, hace 10 años, donde fui a modelar cuando tenía 17 y pues tenía cumpleaños y me regalé mis tornas primeras y fui a la tienda de viniles que ni me acuerdo. Pero fue así de la nada, dije, ¿quieres por DJ o ya como que venías, o ya estudiaste? Con ese amor a la música ya lo tenías. Entonces, ¿cómo antes bailaba 12 años? Ah, me comentaste que bailabas este... Contemporáneo. Contemporáneo. Siempre estaba cerca de música. De música. Y yo como niño me acuerdo que cuando estaba niño jugando fútbol en la calle. ¿Tú ves la piedra aquí? No, no, no. Yo en la ventana con las bocinas y le puse canciones de mis casetas. Ah, sí. Sí. Siempre andaba por ahí. O sea, lo tuve la música desde el principio. Desde el principio. Qué padre. Entonces llegas a París y descubres que puedes tocar en los... Viste residente en varios lugares en París, ¿no? Sí. Sí, tenía residencia en un lugar que se llama Le Bandouche, que es en el centro de París. Y abajo tenía música como pop y arriba tenía música electrónica. Ok. Entonces me fui ahí con mi disco y dije, por favor, quiero tocar aquí. Y ahí fue mi primera fecha que toqué. Ok. ¿Y ahí estuviste tocando cuánto tiempo? Ahí estuve tocando tres años. Gracias, baby. Y luego vine aquí a México a vacaciones. ¿Y llegas de vacaciones? ¿Y estocaste en la Santanera? Vacaciones. Sí. En la famosa Santanera de Playa del Carmen. Pues también fue una historia muy linda. En México me he bienvenido con brazos abiertos. Sí. Entonces yo vine aquí por vacaciones a México. ¿Y te enamoró? Me enamoré. De México. De México se enamoró. Y nos enamoramos. Nos enamoramos de México. Y nos enamoramos. Claro. Sí, y luego vine por vacaciones. Luego busqué agencias para modelar. Creo que es una manera muy fácil. Sí, claro. Y ya conocí a chicos que tocaban. Entonces hicimos primera fecha, primera fecha. Hicimos aquí en México. Bueno, en una garage o algo. Pero ahí empiece y luego fue a Vacaciones de Playa del Carmen. Ok. Otra vez con mi disco aquí en Santa Clara. Y ahí fue que la Santanera empezó. Sí, y ahí llegué y les dije, por favor, déjame tocar una vez. Vamos a ver qué pasa. Y les gustó mucho. Entonces me quedé ahí como residente de dos años y medio. Ok. La Santanera. Y desde ahí se me abrieron puertas porque la Santanera es como... La Santanera es como un icono. ¿Qué artistas son los que te influencian a ti? Como que dices, esta música como que me gusta el ritmo, el beat y quiero como hacer algo igual. Pues yo siempre era fiestero, ¿sabes? ¿Ok? No sé, no sé. Yo no sé. Eso no sabía. Te enseño hoy en la noche. Fuerte declaración. Fue fiestero. Entonces me acuerdo porque siempre fue a los raves en Europa. Siempre fue a escuchar Carl Hobbs, Elena Lien. Estos tiempos, 2003, 2014, Miss Kitina. Era muy famosa con Hacker. Entonces fueron fiestas donde nosotros teníamos oportunidades como jóvenes ir y escuchar tecno. Entonces ahí me enamoré con música electrónica, con estos artistas. Y aparte de la música electrónica, ¿qué música te gusta escuchar? Pues me gusta mucho silencio. Como canto ya es mucho ruido, me gusta estar solo. Pero también escucho, pues cuando tengo influencia del baile, me gusta escuchar mucho Mozart. Ay, qué padre. Qué cambio, ¿no? O sea, de electrónica a Mozart. Sí, sí. Es que yo creo que tiene mucha influencia en general a los artistas clásicos. Y la música, al final de cuentas, todas se unen. Entonces puedes agarrar de aquí y de aquí. Agarras lo mejor de cada uno. Sí, te influencia también cómo te sientes, tus sentimientos. Pero por ahí me contaron que también te gusta mucho la música en español. Sí. No. Eso es algo así. A mí me contaron. Un pajarito. Tiene calor aquí. El público lo agradecerá. Ah, sí. En español, ¿qué te gusta de música escuchar? En español. En español me gusta mucho. Bueno, pues cuando yo ando en muchos pedos. En la mañana me gusta escuchar, ¿cómo se llama? Chave la Vargas. Chave la Vargas. Chave la Vargas. Wow, Chave la Vargas. Y tú me enseñaste, ¿cómo se llama? Lupita Valés. Lupita Valés. Y tú me enseñaste cuánto ya yo. Sí, pero es que aquí es muy acostumbrado en México. Ana Gabriel. Ana Gabriel. El cigarrillo. Es que aquí es acostumbrado que todo cuanto ya están borrachos. Ya la música, la música, la música, los clásicos. Uno aprende. ¿Cuánto tiempo llevo ya en México? Llevo ahorita seis años. Seis años. ¿Qué fue lo que más te costó cuando llegaste a México? No sé, la comida. Para adaptarte a México. ¿Qué más me costó? Pues eso fue la cosa más rara porque me sentí de verdad aquí. ¿Cómo en casa? Como en casa. La gente era muy linda. La gente preciosa. 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 Era gente muy linda. Tenía trabajo. Me enamorado. Me enamorado, tío. Me enamorado. Me enamorado. Me enamoré, molé, todo chilaquita. ¿Y el español fue de oído? O sea, lo estuve escuchando. Escuchando en play de Carmen fueron mis primeras palabras. O sea, llegaste sin hablar español. Sin nada. Wow. Hablé inglés y francés, no he hablado de inglés. Eslovaco. Eslovaco. A ver, dime algo en eslovaco. Sí, 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 dije que tengo 97 años y que me gustas mucho. Oye, Marek, platícanos un poquito. Es una línea de ponchos. Es una línea de ponchos y de gorras también, ¿verdad? Ay, cuéntame. Entonces, tenía esta idea de hacer mi ropa porque también como modelaba. No, siempre estaba cerca de moda. Igual que le pasó a Alan que también como que te influencia. Exactamente, te influencia porque siempre está cerca de ropa y me gusta lo que es bonita, ¿no? Sí. Entonces, tengo esta idea de hacer mis ponchos, que son playeras unisex. Ok, así como anchas. Sí, es un concepto muy básico y también me influencia. Sí, influencia. Play de Carmen donde está calor, entonces... Como fresco. Sí, fresco, sándales, gorras, ponchos. Y aquí, porque aquí en el DF funcionaría, pero en el verano. El verano. O sea, la piensa llevar más que todo hacia tu playa. Sí, pero no olvidamos que México tiene muchas playas desde hace calor, entonces... Sí. No, pero aquí en el DF, o sea, lo harías más... O sea, lo puede usar en el DF un poncho con un zapo igual. Voy a llamar arriba. Sí, porque es un básico, es muy corto de licencia y lo hago con mi mano derecho, que es diseñador Víctor Mucio, que tiene taller, entonces ahorita después de mis vacaciones regresé y me enfoco en este proyecto para registrar la marca y todo eso. ¿Y los diseños son tuyos? Sí, los diseños... Básicamente sí. ¿Qué? Eso... Pero son así los abstractos, cinturas... Obviamente eso, como decimos poncho, tiene corte de poncho. Ajá. Entonces eso como flera. Ajá. Yo tenía un accidente en mi rodilla donde dejé de bailar en 17, entonces yo... Por eso ya no pude bailar más, pero me gusta mucho comida, que tenía también pastelería en plena. Ajá. Qué rico. ¿Te gustaría hacer pastelero? No, o sea... ¿Por qué a mí nunca me has preparado un pastel o qué? Nos vemos solo por la pena. Ajá. Ajá. No te preparo, te preparo mañana. Ajá. O fue como linda idea de vender pasteles porque siempre te juntas con gente feliz. Sí, sí, claro que sí. Y ahorita en tu experiencia estás viviendo, o estabas viviendo en Puerto Vallarta, ese lugar tan hermoso, un beso a toda la gente de Puerto Vallarta. Este viste viviendo un tiempo allá. Bueno. Estaba viviendo en la costa Carillas, que es entre Puerto Vallarta y Manzanillo. Ahí fui a visitar una amiga, un poco descansar porque antes tocaba mucho y tenía como estaba un poco harto de ciudad. Entonces, luego es entre unas tocaditas en Puerto Vallarta, donde fue a tocar, y también en Zayulito fue a tocar una competición de surfers, ahí estaba un festival chiquito ahí, de que por ahí, de Henneken, ese fue el... Sí, de Red Bull y Henneken. Sí, hola, gracias. Hola. Ok, pero te quedaste un buen rato, ¿cuánto tiempo te quedaste? Sí, me quedé como siete meses. Sí, porque uno, después de diez años de tocar fiesta, uno se canta. Ok. Yo he estado tocando cuatro días de semana, entonces luego, sabes, siempre tomas, siempre te fiestas, siempre te... No, no creo. ¿Tú crees eso, Rafa? No, lo dudo. Lo dudo, lo dudo. Salen, salieron conmigo. No sé, hacen. Oye, y antes de que nos ventanees un poco más, tú compones tu música, ¿verdad? Sí, también hice mi álbum en play de Carmen, que no tenía chance de terminar, que estoy ahorita preparando... ¿Es el Nice to Beat You? Sí, como se llama Nice to Beat You, como este... Nice to Beat You. Como tengo también el proyecto en mi mente, ya está hecho, nada más tiene que terminar mastering y unos detalles ahí boca de boca. ¿Y como para cuándo saldrá, perdón? ¿Como para cuándo lo tenemos en...? ¿Era será por marzo el próximo año? Ah, ok. No, pues mañana. No, yo debo confesar que lo conozco y es mi amigo de hace muchos años y que quien me enseñó el amor por la música electrónica, este fue el... de hecho me preparó de mis canciones favoritas electrónicas, ¿recuerdas? En SoundCloud, SoundCloud, entonces yo nomás me metí en SoundCloud y tenía mis rolas favoritas en electrónica. Sí, y se llamaba Conam, With Love For You. Conam, con mi vida, sí, fue muy lindo. Ahí empecé yo, este, a que me gustara más un poquito la... Electrónica. Más house, ¿no? Mi estilo. Sí, sí, era más bien, tu estilo más tranquilo. A mí, como me influencé con mucho técnico en Europa, en Berlín, también tocaba en Londres, entonces hay unos reyes muy grandes y se escucha música un poquito más dura que aquí. Aquí todavía está empezando, la canta de abrir su mente, entonces... Frijó mucho. ¿Chuncidi sí es muy diferente en Europa acá? Sí, 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 ahí son locos. Ahí son locos, aquí todavía traen. Aquí todavía no. Aquí se medica. Aquí todavía se medica, están muy locos. Entonces, este... Ay, es difícil entrevistar a un amigo. Sí, no bueno. Porque uno se acuerda de todas sus travesuras. Oye, y cuando, por lo menos en Europa, ya es como un beat más acá. Y cuando vienes acá, ¿lo cambias o lo manejas igual, pero leve? Pues, uno que es profesional se adapta. Obviamente, yo creo que Europa, tal cual, tiene experiencia y música electrónica vive ahí muchos más años que aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, siempre se mueve la música y siempre se cambian los estilos. Pero hay estrellas que tocan por 30, 40 años que están todavía ahí. Es lo mismo. Y sí, es un poquito más fuerte ahí. ¿Con quién te ha tocado tocar? ¿Qué admirabas? Y decías, guau, qué padre que me tocó tocar con esta persona. Pues, toqué, bueno, no toqué back to back con artistas grandes. Pero hice burba por Daniel Lazarus o muchísimos, muchísimos también. Matías Aguayo hizo la santazera. Me tocó que me dio chance a hacer burba por esos artistas grandes. Sí. Sí, hay muchos, muchos artistas en este mundo que son muy buenos. Son buenos. Entonces, cuando tocas en un lugar así importante, tienes chance de aprender. Sí, ahí va, claro. Y, por ejemplo, como le preguntamos a Alan también, cuando estás tocando, ¿estás pendiente de tu público? ¿Estás como, wow? ¿De qué baile? ¿O estás metido en tu escena musical? Pues, eso, o las dos, ¿un gratis toco? Eso es las dos porque tal vez tocas en un festival grande donde hay dos mil personas. Entonces, ahí es mucho déficit. Cuando tocas en un lugar donde es un resto, bar, más chiquito, donde estás más conectado, tienes que fijar. Pero siempre trato de tocar mi cosa y enseñar algo de parte de mí que me guste. Claro. Y generar como esa conexión de que, ay, Dios. Siempre pasa la conexión. Esa conexión siempre pasa. ¿Qué les parece si vamos a un corte musical y regresamos para conocer un poco más de Marek Will Fiction? Aquí en la cabina. Aquí en la cabina. Aquí en la cabina. Ya regresamos. Ya regresamos. ¡Ay, bien regresamos al Cake on Cake! Pues, es un programa en vivo y estas cosas pasan. No se preocupen. Aquí seguimos con Marek. Marek, Marek. Marek, ¿dónde te podemos encontrar tus redes? Twitter, Facebook, Instagram. Pero Twitter no uso. Nunca lo entendí. Y en el... Ahí está tu Instagram, ¿no? Ahí está mi Instagram. Marek Will Fiction. ¿Y SoundCloud? Mixcloud. En SoundCloud y Mixcloud es el mismo. Will Fiction. No, Marek. Marek es mi apellido real. Ah, ok. Entonces, te buscamos como Wild Fiction. Wild Fiction en Google. ¿Te apellido de Marek? ¿En Google? Mi apellido es Zoica. Entonces, mi nombre real es Marek Zoica. Y Wild Fiction fue, de hecho, una obra de baile. Ok. ¿Tienes tatuado aparte? Aparte. Sí, a ver, mira qué belleza. ¿Dónde se sale? Sí, sí sale. Ahí. Ahí, ahí. Dos, tres. ¿Le podemos hacer un zoom aquí al tatuaje de Marek? Aquí está. Entonces, esto fue... No. Perdón, Will Fiction. Ahí está. No, yo, no. Sí. Muy padre. Bueno, ahí quedó. Ahí quedó. Se hizo lo que se pudo. No tenemos lupa. Puedo estar gracias. Ok. Y presentaciones próximas. Próximas presentaciones, Marek. Próximas presentaciones voy en agosto en Mazatlán, Monterrey y aquí en DF. Prepárense, Mazatlán y Monterrey. Prepárense, descansen. Descansen. Duerman bien, coman bien. Hidrátense. Sobre todo hidrátense. Hidrátense porque voy en su ciudad. Y contrataciones, haces como eventos privados. Sí, y de hecho, sí, también ahí es donde hay chambas. ¿Por dónde te podemos buscar para contratarte, para contrataciones? De hecho, estaba hablando con Alan, que es mi amigo también, que no tengo gerente, porque tenía varios, pero no trabajan bien, cobran mucho, o sea, entonces estoy también abierto si alguien me quiere mover, o me funciona. Ah, entonces estás abierto a un manager, perfecto, estén pendientes. Y pero si, por ejemplo, ahorita alguien te ve y dice, pues yo quiero que Marek toque en tal evento. Pues normalmente, normalmente me hablan por Facebook o por email. Entonces en Facebook. Marek Wild Fiction es en Facebook. Y mi email es wildfictionmusic.com Ok, pues ahí están los datos de Marek. Esto fue el click. Estamos muy contentos, Marek, de haberte tenido la noche de hoy. Gracias, gracias. Muy bien, gracias. Y como es lunes de la noche, pues que siga la fiesta. Sí. Que siga la fiesta. Aún me quedan cuatro minutos, dice Gris. Ah, bueno, entonces va a dar mis redes. Sigamos las redes. Sí, es cierto, teníamos las nuestras redes. ¿Cuál es tu red? Que no somos nadie, ¿ah? Que no somos nadie. Ahí está el primero el tuyo. Ahí estoy yo. Arroba, guión, bajo, Rafa Díaz con doble F. En Twitter e Instagram. Y Rafa Díaz Oficial en Facebook. Ya tengo fanpage. Gracias, sigan. ¡Felicidades! Pues a mí me pueden cogerlo. Ya ni tengo fanpage. Pues ábrela. Ábrela. Es que se me hizo raro, o sea, miren a estas fans. ¿Ah? Si buscan en Facebook, ya. No, pero era fanpage. Mándame un whats. Mándame un whats. Googleame, Googleame. A mí me pueden conseguir como arroba Kate Díaz O en Instagram y arroba Kate Díaz O en Instagram. Y Kate Díaz en fanpage. También sí tengo fanpage. Fanpage es fanpage. Vamos a tener una sorpresa cuando Kate Díaz llegue, en la página oficial, llegue a los mil seguidores. Así que prepárense que viene. Prepárense que sale ahí, ¿no? Hidrátense. Hidrátense. Vayan hidratándose. El consejero es hidrátense. Hidrátense, chicos. Pues esto fue El Click. Ahora sí, cabina. Un gran beso a toda la gente que nos sigue. A toda la gente que nos sigue y nos escribe. Adiós. Por arroba El Click TV. Sí, ¿verdad? Arroba. Sí, El Click guión bajo TV. El Click sin C. El Click sin C. Arroba guión bajo TV. Por Twitter. Ahí todos los comentarios son bien recibidos. Los buenos y los malos también. Así que no se preocupen. Adiós. Esto fue El Click. Adiós. Bye. Chao. Verlos. Radio TV.mx presento.